El encuentro de mierda, pago de mierda. No me habías metido pecho, a ver todo contigo, a ver trabajo contigo. ¿Qué te crees tú? Tu trabajo, le puedo hacer hacer miedo de televisión. ¿Qué te crees tú? En algún momento te voy a agarrar conmigo. En algún momento te voy a agarrar. Todo la vuelta, todo la vuelta. No le doy la mano a los hipócritas. Jamás en tu vida. Pero soy caballero, pez idiota. Soy caballero, te estoy saludando. Te estoy saludando. Eso es lo que dicen los políticos. Hipocresía. Eso es lo que tú eres. Hipocresía. Para todos aprenden a saludar a tiados. ¿No vas a apoyar? ¿Está viendo que me estás metiendo la mano? Sí, sí. ¿Esa clase idiota va a apoyar tú? ¿Esa clase idiota tiene para tu empresa? No. Vete entonces de aquí. ¿Qué es de acá? ¿Qué es de acá entonces? Vete de aquí. ¿La gente se está acá? Tú viniste solo. Yo soy vivo como tú. Tú viniste solo aquí. ¿A ti nadie te invitó? Pago en mierda. Yo no vine a tu conferencia. Yo no vine a tu conferencia. ¿A ti nadie te invitó, señor? Yo tenía una reunión que tenía con el señor. ¿Idiota? ¿Y un tiempo que hiciste? ¿A ti nadie te invitó? ¿A ti nadie te invitó? Yo te vine a tu conferencia, pago. Yo no creo que el tiempo que está. Yo no le eché, le confío en el ramón. Ah, no pide. Y lo que quieras.